Soy César Melgarejo, de Colombia, reportero gráfico del periódico El Tiempo y he ganado en la categoría de fotografía del premio Rey de España. Sí, fueron unas noches bastante intensas del cubrimiento del paro nacional en el 2021, donde los disturbios y enfrentamientos entre la primera línea y el ESMAD fueron bastante intensos. Unas noches de disturbios donde precisamente la violencia protagonizó bastante. La imagen resistir básicamente se resume en un integrante de la primera línea junto al carro o el vehículo del ESMAD, una tanqueta, en donde la presión del chorro de agua es resistida por un escudo improvisado de este integrante de la primera línea. Era una cuadra bastante angosta, más o menos las dos y media de la madrugada, donde estos enfrentamientos casi que iniciaban desde las nueve de la noche y se extendían casi hasta las cuatro o cinco de la madrugada. Unas protestas sociales bastante fuertes en la capital de Colombia. Efectivamente, la imagen es lograda en una zona donde la población hace parte de un poco de población de estratos 1, 2 y 3, que básicamente buscan mejores oportunidades económicas, laborales, educativas, y donde estas protestas se extendieron hacia los dos meses en Colombia, precisamente en búsqueda de un mejor gobierno y de unas mejores oportunidades para el pueblo. Yo diría que es un momento efectivamente para el país crucial, en el que las dos opciones, una un poco con más antigüedad de buscar una presidencia y una un poco más también reciente y nueva en cuanto al tema político, se permean casi que en una división un poco de país también, en cómo hay unos inclinados hacia una balanza y otros hacia otra. Y bueno, esperemos en segunda vuelta qué sucede. La fotografía es una de las mejores maneras de recordar la historia y hay muchas oportunidades en que una imagen resume una situación de un país. Creería que resistir resume lo que fue el paro nacional del 2021. Para mí este premio Rey de España es un orgullo y ahí también es la manera de celebrar 10 años como reportero gráfico. Gracias. 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 Gracias por ver el video.